Perros, ¿cómo andan? Espero que de poca madre, ya andamos aquí en la oficina, estamos disfrutando de poca madre. Pero el video de hoy va a ser de algo que a mí me apasiona mucho y es de cámaras. Ya platiqué y hicimos un video, que aquí vamos a dejar el link, hablando sobre la mejor cámara que creo yo para YouTube y para bloguear. Pero en específico la cámara con las mejores funciones, la mejor calidad, la mejor imagen, y esa es la 1DX Mark III. El único detalle de esa cámara, y bueno, tiene varios detalles que no me encantan, pero uno de ellos es el precio, es un precio muy, muy, muy alto para una cámara de esa calidad. Por ese mismo precio puedes encontrar otras cámaras con más funciones, pero son cámaras más grandes como la C200, pero ese es para otro video. El día de hoy quiero hablar de la segunda cámara o la cámara que yo creo que es la cámara más accesible la cámara más pequeña y que produce la mejor imagen. Y vamos a estar comparando cuatro cámaras. Vamos a comparar la 80D, que esta cámara la utilicé muchísimo, la 6D Mark II, que esta por mucho tiempo fue mi cámara favorita, la nueva 90D, que obviamente es la que va a sustituir la 80D, pero la 80D está a un precio increíble. Y por último, la con la que estamos grabando ahorita, que es la 6D, no, que es la Sony A6600. De hecho, se las voy a enseñar, porque luego me regañan. Estamos, esta es la A6600, una cámara muy buena, muy portátil y se fijan, pues muy chiquita. ¿Y cuáles son los puntos que estamos buscando en estas cámaras? Son que tengan, obviamente, una calidad muy, muy buena, ya sea 1080 o 4K, no me importa que sea 1080. ¿Por qué? Porque esta la estamos utilizando para videos rápidos, que no pesen mucho en la computadora y que se puedan sacar videos más constantes. Entonces, punto número 2, que tengan obligatoriamente un flip screen y que se pueda ver bien, porque hay otras variaciones de cámaras, como la A6400 o la A6500, que al momento que estás grabando, la pantallita se hace más oscura y no te puedes ver para hacer la composición correcta. Entonces, perros, empecemos con el comparativo. Perros, andamos aquí en la bici, ahorita vamos a ir a la casa a probar estas tres cámaras, bueno, más bien cuatro, este, y también les voy a enseñar algo que estoy un poco orgulloso que acabamos de crear, Dan y yo, para poder utilizar la cámara aquí en la bici y que no se nos mueva o se nos caiga. La verdad está muy chingona esta función. Ahorita les quiero platicar algo porque creo que los vlogs van a empezar conmigo andando en bici. Estoy tratando de hacer ahorita bastante ejercicio porque me estoy entrenando para un triatlón, pero la meta es un Ironman. Vamos a ver si se puede. Perros, entonces vamos a empezar este video, ya regresó y aquí está el buen Dani. Yeah, hola. Ya regresamos de estar en la bici y ahora sí vamos a hacer el comparativo de todas estas cámaras y vamos a empezar con la 6D Mark II que estamos grabando ahorita. Estábamos organizando ahorita el video, queríamos salir y todo, pero ya está chispeando y creo que va a llover durisísimo. El clima no es el mejor, pero no vamos a parar la prueba porque quiero hacer la prueba de estas cuatro cámaras y ver cuál de estas cuatro yo voy a recomendar. Está muy padre el clima, pero sí no podemos salir y eso es uno de los puntos más importantes que vamos a tocar ahorita, qué tan resistentes son estas cámaras. Y como lo comentamos al principio del video, las cámaras que vamos a comparar es la 90D, la 80D, la 6D Mark II y la Sony A6600. Yo creo que en mi punto de vista y de lo que hemos investigado de estas cámaras, la más resistente y por mucho es la 6D Mark II porque utiliza ciertos materiales que sellan completamente todas las entradas y orificios de esta cámara. La segunda mejor cámara de protección o la segunda más resistente es la 90D porque obviamente mejoró todo lo que tenía en la 80D y la mejoraron ya sea en cuerpo, en calidad de video, audio, dynamic range y low light. Pero la más frágil de todas obviamente es la Sony. El tamaño es absurdo, chequen la diferencia. El tamaño, a ver si enfoca, si está enfocando en mi cara. Aquí están estas dos. El tamaño es completamente diferente. La Sony es muy, 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 muy portátil, pero un poquito más frágil. Ahora, quiero hacer un comparativo entre todas estas cámaras y que ustedes vean cuál es la calidad de video de todas estas cámaras. Yo me imagino que hay una que es la que más va a ganar. Ahorita vamos a tocar un poquito más de eso, pero ahorita vamos a hacer un seto. Vamos a poner todas las cámaras. No voy a decir cuál es y me interesan mucho sus opiniones perros. Entonces, vamos a seleccionar desde la 1 a la 4 y ustedes nos van a decir cuál creen que ustedes es la que tiene mejor calidad de video. Y por favor, déjenlo en los comentarios, perro. Nosotros vamos a hacer el comparativo. Ok, perros. Entonces, aquí tenemos las cuatro cámaras grabando al mismo tiempo. Vamos a platicar un poquito de cada una de ellas y sus diferencias. Pero, en general, lo que yo les pido a ustedes es que nos dejen en los comentarios cuál creen que de estas cuatro cámaras tienen la calidad más alta en video. Y vamos a señalarlas como la cámara número 1, la cámara número 2, la cámara número 3 y la cámara número 4. Las cuatro cámaras están grabando en su, digamos que, su programación más alta, en su calidad más alta. La 6D Mark II está grabando en 1080, la 90D está grabando en 4K, la 80D está grabando en 1080 y la Sony A6600 está grabando en 4K. Pero recuerden, no porque estén grabando en 4K significa que es una calidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando graban en 4K, puede ser un 4K muy suave o con un beat rate muchísimo más bajo. Pero bueno, perros, entonces, estas son las cuatro cámaras. Tenemos una ventana muy, muy grande en la parte de atrás que está iluminando esta escena y es muy importante que se fijen en varias cuestiones. Número 1, en los detalles de mi cara o de la playera o de mi background. Número 2, en la tonalidad de las pieles. Porque muchas veces la Sony, y más bien la Sony, hay que aceptarlo, cambia mucho los tonos de la piel. Y mi piel no es tan bronceada, aunque yo quisiera, es muchísimo más pálida. Entonces, es muy importante eso porque para mí los colores es un punto muy, muy importante. Pero bueno, pero estas son las cuatro cámaras y me interesa mucho saber cuál creen que ustedes es la que tiene la calidad de imagen mucho más alta. Ok, perros, entonces, ahorita quiero platicar un poquito sobre la Canon. ¿Y por qué a mí en lo personal me gustan más que la Sony? Y son por dos puntos. Número 1, las Canon, el cuerpo de las Canon son muchísimo más resistentes. Son más rígidas, más duras. Y también por lo mismo, el problema de las Canon es que son más grandes y más toscas. No son tan portátiles como la Sony. Que la Sony es completamente muchísimo más pequeña. Ahorita vamos a tocar el tema de la Sony. Pero el otro punto, aparte de la rigidez de la cámara, que me gusta mucho, son los colores. Los colores de Canon a mí se me hacen los más cinemáticos, los más reales. Porque ahorita que vean el punto de la Sony, van a notar un poquito diferente tonalidad en la piel. Y es que yo siento que Sony, digo que Canon, ha perfeccionado la ciencia del color en cuestión de tonalidades de pieles. ¿Por qué? Porque muchas veces Sony lo que hace es, o le pone mucho magenta, 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 o mucho verde, o también un poquito rojizo. Y hace que las personas se vean como bronceadas, o que sea completamente diferente la tonalidad de piel. Y a mí no me gusta, hay gente que le encanta y por eso utilizan Sony, pero a mí en lo personal no me encanta ese look. Y las Canon hacen increíblemente esas dos cosas. Pero ahora quiero hablar del tema de los problemas de Canon. Estas cámaras no tienen 4K. Y cuando no tienen 4K, pues la calidad de la imagen es muchísimo menor o inferior a la Sony. Porque la Sony prácticamente, todas las cámaras de Sony están grabando en 4K sin crop. Que eso se me hace impresionante. Canon no ha sacado ninguna cámara más que la 1DX, que sea así de portátil, que tenga 4K sin crop. Estamos esperando que saquen la nueva R5 o la R6, que creo que va a tener esas funciones. Y muchas más, ¿no? Pero hasta no ver, no creer. Entonces esa es una de las desventajas de usar Canon. Es de que estás grabando en 1080. Que también grabar en 1080 tiene sus beneficios, que ahorita los vamos a tocar. Pero a mí sí me gusta un poquito más 4K, porque tiene más definición, tiene mejor rango dinámico. Y en low light es muchísimo mejor. Entonces, vamos a tocar el tema de Sony. Y después de tocar el tema de Sony, vamos a hablar de low light, que es otra de las funciones que yo creo que Sony gana. Pero ahorita vamos a ver y vamos a ver un comparativo. Como ya vieron, las otras cámaras tienen sus beneficios. Porque son cuerpos más rígidos, más duros, más resistentes. Sin embargo, yo creo que de las mejores imágenes de todas estas cámaras es la A6600. La Sony, que es con la que estamos grabando ahorita. Pero una de sus desventajas es que es mucho, mucho más frágil. Y la verdad, eso es algo que no me gusta mucho de esta cámara. Porque yo soy una persona, como se han visto, medio torpe. Entonces se me caen las cosas. O soy medio brusco. Y se han roto alguna que otra cámara y lente y micrófono. Y si juntamos el precio de todo esto, pues sí es bastante. La Sony me gusta mucho. Es una cámara muy, muy pequeña. Y una calidad de imagen increíble. Pero hay dos puntos que no me gustan. Como lo acabo de comentar, número uno, que no son tan rígidas o tan duras como la Canon. Y número dos, como están viendo ahorita, los colores de la piel. Ahorita me veo bronceado y no estoy bronceado. De hecho, estoy bastante, bastante pálido. Pero ese es uno de los puntos que Sony ha dicho que han estado mejorando sus colores. Prácticamente en todos los colores, pero se especializaron ahorita en las pieles. Y siento que les falta un poquitito ahí ajustar. Que lo se puede hacer en postproducción, claro. Y si hacemos varias modificaciones aquí y después en postproducción, pues quedaría igual que una Canon. Pero pues la idea en este tipo de vlogs o este tipo de contenido es grabarlo lo más rápido posible. Editarlo lo más rápido posible y subirlo a YouTube lo más rápido posible. Porque como saben, estamos tratando de hacer contenido diario. Entonces, si hacemos algo donde vamos a estar grabando con una cámara con una calidad muy, muy alta. Como es esta, un Lono de X. Está increíble. A mí me encanta. Yo quisiera hacer eso todos los días, pero la postproducción es muy pesada. Porque número uno, la computadora tiene que aguantar la calidad del video. Si estás grabando en 4K o en RAW o lo que estés grabando. Punto número dos. Normalmente cuando grabas en este tipo de formatos, siempre he recomendado grabar en S-Log para Sony. O S-Log para Canon. Y que es el Log. Log es cuando grabas en unos colores como muy planos, como gris. Y después, en postproducción, haces la corrección de color. Y ahí es cuando le das tu estilo, tu toque personal. Y quedan muy, muy, muy padres esos vlogs. Pero es mucho más tardado y para lo que estamos tratando de producir es algo que no queremos hacer porque sí se vuelve un poco tedioso y difícil. Entonces esos son dos puntos que la Sony no tiene muy bien. Ok perros, entonces aquí tenemos las únicas dos cámaras que graban en 4K. Que es la Sony A6600 y la 90D de Canon. Igual me interesan mucho sus opiniones de cuál creen que ustedes sea la que produce la mejor calidad de estas dos cámaras. Las dos son sensores más pequeños, son APS-C. Entonces hacen un poquito de crop. Y ahorita estamos utilizando lentes muchísimo más, una apertura más grande para que se vea más la imagen. Y nada más de ver aquí la rapidísimo, el ISO de la Sony está como trabajando un poquito diferente. Porque toda mi camisa está overexposed y yo viendo la Canon rapidísimo veo que está totalmente todo correctamente expuesto. Entonces díganme ustedes perros cuál de estas dos imágenes les gusta más. Recuerden la cámara 1 y la cámara 2. Ok, estamos aquí haciendo una prueba de low light. Me metí abajo del escritorio y tenemos dos cámaras en particular que ahorita quiero agregar una tercera. Estamos poniendo la Sony 6600 y la Canon 6D Mark II. Y quiero que ustedes hagan un comparativo de cuál de las dos tiene un mejor low light. Que aquí no estamos haciendo un caso tan científico. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser un caso real. Si tú comprarías la Sony 6600 pues vas a grabar en 4K, que es en lo que estamos grabando. Y la 6D Mark II pues nada más lo máximo que grabes en 1080. Pero la diferencia de las dos es que la Canon es un full frame y utiliza el 100% del sensor. Y puede llegar a ser mejor en low light o en la oscuridad que la Sony. Aunque la Sony sea en 4K. Yo ahorita nada más de primera instancia, sin otra vez, no he revisado nada de lo que hemos grabado. Siento que la Canon tiene una mejor... Primero, las pieles están muchísimo más a la realidad. Número dos, se ve que hay más luz en esta imagen. Y luego la Sony se ve muchísimo más oscura y siento que tiene muchísimo más sonido. Pero bueno, ahorita si prendemos las luces, quiero ver qué tanta diferencia hay. Regresamos a lo mismo. La Sony sí se alumbró un poquito más, pero la tonalidad de mi cara siento que está muy, muy rojiza. Y pues la Canon, los colores son, la verdad, increíbles. Me gusta mucho. Pero bueno, ahorita ya... Como que la Sony ahorita ya está agarrando mejor tonalidad. Pero la Canon siempre ha sido consistente en el tema de las pieles, ¿no? Entonces vamos a hacer una última prueba de low light, pero con la 90D. Ok, ahora sí ya estamos grabando con la 90D y con la Sony 6600. Creo que esto ya es un poquito más justo. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, las dos están grabando en 4K. Y las dos son de un sensor más chiquito, que es el IPSC. A comparación de la 6D, yo creo que esto es algo más real. Porque estamos utilizando las mejores capacidades de las dos. Y si prendemos la luz, quiero que vean un poquito la diferencia también en la tonalidad. La Canon, como están dándose cuenta, siento yo que la tonalidad de la piel sigue siendo mejor. El enfoque de las dos es impresionante. Pero me interesa que ustedes nos digan cuál creen que tiene una mejor calidad de imagen y un mejor look en la oscuridad. Ok, para suerte les voy a enseñar el precio de la A6600. Y este es el precio que lo puedes conseguir ahorita. Me estoy metiendo a V&H porque V&H tiene los precios más reales y actuales de las cámaras. Entonces, esta es la A6600. Vale 1,198 con estos aditamentos. O solamente el cuerpo vale 1,198. Ah, pues vale lo mismo. Vale 1,198 si lo compras con aditamentos. Eso es algo padre, luego que tiene V&H. Que tiene como accesorios y es al mismo precio. El suro puro cuerpo, 1,198. Ahora nos vamos a meter a la Canon 6D Mark II. Ahora, si estamos en la 6D Mark II, vale 1,199. O sea, un dólar más cara que la Sony. Y tiene beneficios a favor y en contra. Ahora, si le metes un lente, pues ya puedes subir bastante el precio. A $1,600 dólares, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver las otras dos funciones. Que es la Canon 90D. La Canon 90D, el puro cuerpo, vale $1,149. Casi todo está al mismo precio. Varía un poquito que el otro. Pero quiero que ustedes tomen en cuenta todas las diferencias de cada una de las cámaras. Ahora nos vamos a ver a la última, que es la Canon 80D. Que esta la puedes encontrar en rebajas impresionantes. Y el puro cuerpo vale $899. Es una cámara increíble, con una calidad increíble y a un precio increíble. Ok, entonces estas son las cuatro cámaras que utilizamos. Cada quien tiene su cámara preferida. Dani, su cámara favorita, ¿cuál es? La 6D, desde siempre. Y aunque la R me encanta, pero la 6D es de espejo. Es como algo acústico. Tradicional. Tradicional. Tréete una silla, pero tréete una silla. Sí, cada quien tiene su cámara favorita. Para mí, una de mis cámaras favoritas en su momento fue la 80D. Porque fue de las cámaras que más utilicé. Ahí se ve mejor. De las cámaras que más utilicé. Sin embargo, a mí lo que me gusta mucho de la 6D Mark II. Siento que es una cámara completamente diferente a lo que hace Canon. ¿Por qué? Porque es una cámara full frame, con una calidad increíble en 1080. Aparte, la calidad de lentes que puedes meterle a esta cámara son impresionantes. Y a mí el look de full frame, como lo platicamos en el video pasado, es algo muy importante para mí. Entonces, a final de cuentas, es realmente lo que tú estás buscando para tus necesidades. Porque tal vez tus necesidades y las necesidades de nosotros son completamente diferentes. Tal vez tú necesitas una cámara exageradamente rígida y exageradamente dura. Para eso está la 1DX Mark III. O tal vez necesitas una cámara que no tome fotografías, pero necesitas la mejor calidad de imagen. Bueno, pues entonces tal vez te vas por una C200 o una C500 de Canon. O las nuevas de Sony que están impresionantes. Depende de las necesidades que tú tengas, lo que vas a comprar. Y este video era como para enseñarles la diferencia de calidad, la diferencia de funcionalidad de cada una de estas cámaras. Y espero que les haya servido, Peros. A lo que quieras agregar. Nada más para bloguear, aunque esta sea mi cámara favorita, yo escogería la 90D. La 90D. Para bloguear, porque esta de repente es mucho también, ¿no? O sea, está peor. Y yo blogueando con esta cámara, cabrón, no mames. Esto sí es mucho, güey. Sí, sí, sí. Esto sí pesa muy cabrón. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de dar la mejor calidad. Pero bueno, Peros, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, por favor, apoyenos, denle un like, suscríbanse al canal porque nos ayuda muchísimo para poder continuar subiendo este tipo de videos. También, si quieren que los notifiquen cada vez que subamos un video, denle click a esa campanita. Y por último, Peros, recuerden, lávense las manos, pónganse gel. Cuando salgan de casa, pónganse tapabocas. Y ojalá, ojalá se ganen en la rifa del Pepper Like. Nos vemos mañana, Peros. Peros.